... ... ... ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con que tipo... Ah sí, ¿quieres ir? Vamos Chuliano, para allá ... Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas como una... Estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas como una... Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mola, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella cerró con habichuelas Y yo le enrolo a la María Sabes mejor que lo te golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Les muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le pongo la cara al tiempo como si fuera Pa' quitarme la rechaza, saca, tú tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Calentura, p***, de redes pa' Barcelona La reina de ti, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan las que vamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Te da, aaaahhh